Es mi pueblo donde tengo mis amigos y donde tengo yo mis padres, donde tengo las cosas que quiero. Y es el valle que me ha dado el privilegio de poder tocar cordeón, apresar todos mis sentimientos. Y es el valle lo que yo siempre recuerdo que me trae al pensamiento, mis amigos parranderos. Y con ellos me va a poner serenata a una linda vallenata. Que a mí mucho me gustaba y ellas alegres se asomaban a vernos desde la ventana. Cantar una bella canción, hay un bello lleno de emoción. Cantar una bella canción, hay un bello lleno de emoción. Y es mi pueblo un paraíso de acordeones y un paisaje natural. Que siempre cautiva corazones, es un valle cálido y acogedor refrescado por paseos y por puyas merengues tizones. Yo recuerdo cuando iba al Guatapurí, me bañaba muy contento en sus corrientes celadas. Y cuando yo miraba al horizonte se me iba el pensamiento al ver la bella nevada. Y por eso es que quiero al valle, al valle del Pasíquipar. Por sus leyendas, sus mujeres, hay un bello que me hacen cantar. Por sus leyendas, sus mujeres, hay un bello que me hacen cantar.